Una de la tarde, 15 minutos, Oriente Noticias fue testigo cómo en las oficinas de asesoría de tránsito se tramitan licencias de conducción al parecer sin cumplir con el curso establecido. Este es un informe exclusivo de nuestro sistema informativo. La ley 769 de 2002 reglamentó la obligatoriedad de completar los cursos de conducción como única fórmula para acceder a una licencia. Sin embargo, hicimos el ejercicio y preguntamos, como un ciudadano del común, por el proceso para adquirir su licencia sin curso y esto fue lo que pasó. ¿Usted ya sabe manejar? Sí, yo ya sé manejar, pero estoy, digamos, ahí trancada porque obviamente no tengo la licencia, porque yo ya tengo moto y todo. ¿Y tienes tiempo? No, es que yo trabajo en un hospital y me queda súper difícil. Sí, entonces la primera otra opción le sale por un millón de pesos y solamente tienes que venir dos días. El primer día tienen que disponer de tiempo más o menos de una hora y media. Presentamos el examen médico, fotos, fotopopias y le hacemos todo el proceso. Presenta el examen médico que más o menos dura 45 minutos. Apenas salga el examen médico, vas a pedir puesta, colocas una huellita y nos vemos en un mes para hacer la entrega de la licencia. Ok, y eso entonces, ¿en qué tránsito me quedaría la licencia? De acá de Florida. ¿De acá de Florida? Lo que pasa es que la escuela que nos colabora es en Pidecuesta. Entonces, ¿no? P, de papá. A solamente colocar una huellita y le... También visitamos otras oficinas y el panorama es el mismo. Pues se puede, pero es demorada. Si le ponemos menos, un mes, un mes y medio. Esto... ¿Y cuánto vale? Solamente necesita... Necesita el de moto. Sí, el de moto. Un millón 240 mil. Incluso en esta dinámica nos abordaron tramitadores que nos ofrecieron el servicio. Pero igual le toca... Hay una modalidad, pero una huellita. ¿Sí se la explicaron? Una huellita, pero es un convenio que tiene doña Fanny acá y Pidecuesta, la escuela de Pidecuesta. ¿Dóña Fanny es de acá de tránsito? Sí, es gestora, ya los 96 años está trabajando acá con tránsito. El convenio es como para policía, CTI, los del INPEC, que no tienen tiempo casi de... Pero entonces, si usted la sacara directamente en zona vial, como ya sabe manejar, solamente tendría que validar 45 horitas. Cada huellita que ponga le vale dos. Si usted vendiera, usted puede ir trabajando y viene cada dos horas, faltando un cuarto, pone la huellita y se va. A lo último le van a hacer una prueba de manejo para poderla certificar. No se entiende, pero como usted tiene un momentito, viene y pone la huellita y se va, no le obligan a que lo hacen ahí. El tramitador se encarga de todo el proceso desde el inicio hasta el final, al momento de la expedición del documento. Esta es la conversación que captamos de un tramitador con un cliente. Llégueme a las 7 y media para yo pedir el primer ficho y pasarlo de uno, jovencito, pasarlo de uno. Usted hace los exámenes y yo lo paso, yo me cargo de pagar los derechos y que no lo puedo y pasamos la licencia, le tomo la potencia y le da su idea de esa manera. Sí, acá en tránsito de Florida Blanca, por ejemplo, todo lo tenemos en la mano. El director de tránsito de Florida Blanca, Ferley González, dice no estar enterado de la situación. Esta situación no la conocíamos, digamos, de que se estén ofreciendo esos servicios, en razón a que nosotros sabemos de que es un requisito el tema de la huella, porque esto es algo muy delicado, esto es algo que afecta a esas empresas, entonces muy seguramente lo hacen también a espaldas de esos dueños. Entonces, pues aquí en Florida Blanca, como en cualquier organismo de tránsito a nivel nacional, se tiene que cumplir los requisitos para podersele otorgar la licencia. Esos requisitos están avalados en el RUM directamente. Gracias.